Dibu Martínez revela el consejo que Messi le dio para atajar penales en la Copa del Mundo. Una de las actuales figuras indiscutibles de la selección argentina, Emiliano Martínez, ocupó el arco por primera vez en un partido frente a Chile por las eliminatorias sudamericanas y no lo soltó más. Épica tras épica se hizo enorme en los partidos importantes para llegar a la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y no falló. Luego del martirio de haber recibido tres goles durante el transcurso del partido, con dos penales ejecutados por Kylian Mbappé, el arquero atajó un mano a mano clarísimo a Randall Kolomwani a los 120 minutos para llevar la definición a su terreno. Los penales. Después ya, desde los 12 pasos, se hizo inmenso. Primero tapando el lanzamiento de Kingsley Coman y luego adivinó la dirección del tiro de Aurelien Chaumení, que terminó desviado al lado de su palo derecho. La fortuna le sonrió y Argentina ganó su tercera Copa del Mundo. Nos empataron el partido después de ir dos goles arriba. Estábamos destinados a sufrir. Nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal y lo meten. Casi nos meten dos más. Gracias a Dios saqué ese pie y después hice lo mío, lo que soñé. No tengo palabras, contó el arquero. Además, comentó cómo vivió la tanda de los penales. Estaba tranquilo. Es un momento donde siempre le tengo que dar a mis compañeros. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. El primero lo podría haber sacado, pero me tiré mal. Después hice todo bien. Además de aquella hazaña, el uno de la selección dio a conocer que tuvo un pequeño momento con el capitán, quien le dio su punto de vista para la tanda. El arquero del albiceleste reveló qué le dijo el astro Lionel Messi a la hora de los penales, instancia en la que brilló en el conjunto que dirige Lionel Scaloni. Con sus antecedentes, Dibu Martínez ha generado elogios y críticas. Pero a la vez se transformó en un especialista en atajar los tiros de los 12 pasos. Recientemente, en Inglaterra, brindó una entrevista en la cual dio a conocer uno de sus secretos y reconoció que tuvo una ayuda de Lionel Messi para tener más posibilidades y atajar el penal. Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creás caos y los pateadores ven diferentes objetivos, comentó el arquero del Aston Villa. Messi me dijo eso, sí, es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo, sentenció el arquero que ganó el premio The Best en su puesto y acumuló distinciones en las competiciones que ganó con la selección argentina. Cabe recordar que la gran relación entre el arquero surgido en Independiente y el público argentino se originó en la Copa América 2021 en la definición por penales ante Colombia. Un momento en el que contuvo tres remates y dejó para la posteridad el ya famoso Mirá que te cómo, hermano, a Jerry Mina. Posteriormente, le siguieron sus actuaciones en la misma instancia ante Países Bajos, en cuartos de final, y Francia en la final del Mundial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.